Hallar el 96% de 16850. Primero se coloca el número que tiene el porcentaje, o sea el 96%. Se pone el 96 y como está con el porciento, se coloca el número 100 en la parte de abajo. Ahora dice D, y esa palabrita D significa multiplicación. Y colocamos ahora este número justo por acá arriba, 16850. Simplificaremos. Como vemos acá una multiplicación, significa que podemos simplificar cualquier número de arriba con el número de abajo. Primero vamos a ver si se pueden eliminar los ceros. A ver, abajo el 100 termina en 0. ¿Arriba habrá algún número que termine en 0? El 96 no, pero este número sí termina en 0. Así que eliminamos el 0 que está al final del 100 con el 0 que está al final acá. 1 con 1, siempre. Listo. Abajo quedó el 10 que sigue terminando en 0, pero el 96 no termina en 0. Y este número tampoco ya no termina en 0, así que ya no podemos eliminar ceros. Ahora pasamos a ver si es que tienen mitad. Abajo el 10 tiene mitad. ¿Arriba alguno tendrá mitad? 1685 no tiene mitad, ¿verdad? Porque termina en impar. En cambio el 96 termina en cifra par, así que sí tiene mitad. Así que con él sacamos la mitad. Mitad de 10, 5. La mitad de 96, 48. No te olvides que decir mitad es como decir divídelo entre 2. Listo. Seguimos buscando mitad, pero abajo el 5 ya no tiene mitad, así que ya no vamos a sacar mitad. Ahora pasamos a la tercia. ¿5 tiene tercia? No, ¿verdad? Porque el 5 no se puede dividir entre 3. Pasamos a la quinta. El 5 tiene quinta, claro, porque es el mismo 5, ¿verdad? Ahora, ¿arriba algún número tendrá quinta? ¿El 48 tiene quinta? ¿Sí o no? No se olviden que para que un número tenga quinta debe terminar o bien en 0 o bien en 5. El 48 termina en 8, así que no tiene quinta. Pero este otro número termina en 5. Allá este sí tiene quinta. Entonces, con él, quinta de 5 es 1. Acuérdense que decir quinta es como dividir entre 5. Ahora, la quinta de este otro número. Es como si nos dijeran divídelo entre 5. ¿Y cuánto resulta la división? 337. Listo. Ahora, como abajo ya quedó 1, ya no es necesario seguir simplificando. 48 por 337 es 16,176. Y como en la parte de abajo había quedado 1, el 1 ya no es necesario colocar abajo. Este sería el resultado final. El 96% de 16,850 es 16,176. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.